¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy de entregarme a cualquiera Pero tengo que entrar en razón Porque así no lo quiera Lo nuestro ya no es lo que era La verdad es que si por mí fuera Buscaría la manera, buscaría otra opción Y me iría atrás de ti sin pensarlo Lo haría si pudiera Lo haría si pudiera Y si me lo pedieras A lo mejor Perdí la razón Creo que me estoy volviendo loca La intuición no se equivoca Como salgo de esta confusión Yo no soy de entregarme a cualquiera Pero tengo que entrar en razón Porque así no lo quiera Lo nuestro ya no es lo que era La verdad es que si por mí fuera Buscaría la manera, buscaría otra opción Y me iría atrás de ti sin pensarlo Lo haría si pudiera Lo haría si pudiera Y si me lo pidieras A lo mejor Otra vez me dio por pensarte Me pregunto si vuelvo a verte Me dieron ganas de llamarte Rogándole a Dios que contestes Y la verdad después de ti Todo está normal Mentir diciendo que estoy bien Que no está tan mal El que tú ya no estés aquí Me mata obviando tu perfil Como el pasado eres inalcanzable No evito que de ti hablen El corazón y la conciencia Ya no tengo paciencia Dime si esto es real o solo es una penitencia Yo me ahogaba en mis lágrimas No sé nadar Se me gustaba la vitamina No quería na' Mi mai decía que entregarme era perjudicial Yo te di todo y tú me dejaste aquí sin nada Yo en tu escuela te enseñé como la cama se vuela Tú eras madera y yo candela Pero con el tiempo se jodió la regla Ojalá que a ti no te duela Mentiras no Ojalá que sientas lo mismo que estoy sintiendo yo La nota se me cayó Yeah Que siento yo y yo Que la nota se cayó Yeah Como el pasado eres inalcanzable No evito que de ti hablen El corazón y la conciencia Ya no tengo paciencia Dime si esto es real o solo es una penitencia Si a veces me dio por pensarte Me pregunto si vuelvo a verte Me dieron ganas de llamarte Rogándole a Dios que contestes Y la verdad después de ti todo está normal Metí diciendo que estoy bien Que no está tan mal El que tú ya no estés aquí Me meto viendo tu perfil Empezamos la granatina Esc التي no cantare Ésta caja wan de la spike E esta妳 que pasó Tiene que ser una mala Dime si dice eso No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!